Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Pablo Repetou descarta a Carlos Izquierdos para volver a Santos Laguna Carlos Izquierdos fue descartado para volver a Santos Laguna tras la no salida de Mateus Dori al Cruz Azul, confirmó el técnico uruguayo Pablo Repetou en entrevista para Canal 6 Deportes. El estratega Charrúa reveló al periodista Raimundo Carrillo que, si bien se tenía contemplado a Izquierdos, Ahora, con la llegada de Mateus Dori, el zaguero brasileño naturalizado mexicano lleva mano en el equipo albiverde. Estábamos buscando un jugador en esa posición y por eso hablábamos de Izquierdos porque era el jugador que estaba negociándose para cerrarse y ya estaba muy cerca, explicó el técnico. Además, Repetou dio el voto de confianza a Mateus Dori, pues considera que es un jugador que puede aportarle el equipo dentro del campo, recordando que el brasileño naturalizado mexicano acumula una larga estadía en el equipo albiverde. Se dio lo de Dori, es un jugador que es bienvenido. En la parte futbolística lo conocemos, es un jugador de grandes condiciones y por algo estuvo cerca de ser transferido. En la parte futbolística estamos satisfechos con él, explicó. Además, fue tajante con el descarte para el Cali, pues considera que, estando Mateus en el equipo, la llegada de Izquierdos es prácticamente imposible. Si está Dori así, descartado Izquierdos con la vuelta de Dori queda inconclusa la contratación, cerró. Por otra parte, vuelve a Racing, el 9 que le gusta a Gago y con el que mantiene contacto. De cara a los octavos de final de la Copa Libertadores de América y la Copa de la Liga, Racing buscará reforzar el ataque en el próximo mercado de pases con la llegada de un delantero de área. Si bien todavía no hay nada concreto, en Avellaneda comenzó a sonar fuerte el nombre de un futbolista que estuvo hace muy poco en la institución, Javier Correa. El delantero volvió a Santos Laguna después de su préstamo en Racing y es del gusto de Fernando Gago, entrenador de la academia. Gago y Correa se mantienen en contacto, aunque por el momento desde la dirigencia de la institución de Avellaneda no iniciaron ningún tipo de negociación. Correa convirtió 12 goles en los 14 partidos que fue titular en Santos Laguna y puso en marcha la pretemporada en el equipo mexicano. Hoy, el delantero no tendría un lugar asegurado en el conjunto que dirige Pablo Repetu y podría ser una buena noticia para Racing si decide ir a buscarlo. Claro está, en caso de una posible negociación, Racing tendría que comprarle una parte o la totalidad de pase de Correa, algo que no estuvo dispuesto a hacer debía desembolsar 2,5 millones de dólares cuando finalizó el préstamo. El cordobés jugó en Racing 41 partidos y convirtió 14 goles, dos de los cuales le permitió al equipo conducido por Fernando Gago superar a Godoy Cruz por 2 a 1 en el cierre del 2021 y clasificar a la Copa Sudamericana. Finalmente, Repetu aclaró el futuro de Lucas González y confirma más llegadas. El mediocampista Lucas González tendría las horas contadas en Santos Laguna ante su ausencia en la pretemporada del equipo, sumado a los rumores sobre su posible traspaso a los rojinegros del Atlas para el torneo Apertura 2023 de la Liga MX. Previo al tercer compromiso de preparación ante los Dorados de Sinaloa, el entrenador Pablo Repetu respondió el motivo de la ausencia del centrocampista argentino en la pretemporada en la costa del Pacífico en entrevista para el medio, Multimedios, dejando de manifiesto que su futuro está en manos de la directiva. Él tuvo un tema muscular y eso también es un tema que lo tenemos que resolver, pero más que eso no quiero avanzar en decir cosas, pero lo vamos a resolver, declaró. Pese a la llegada de Pedro Aquino y Dubán Vergara al equipo, el técnico uruguayo afirmó que sigue en espera de sumar más refuerzos en Santos Laguna de cara al inicio del torneo Apertura 2023 de la Liga MX. Estamos evaluando a otro jugador, uno o dos jugadores más. No queremos adelantar la posición, pero si estamos analizando a uno o dos jugadores más para cerrar el plantel de cara al comienzo que falta mucho para comenzar, comentó.